Música Llámanme Rosa Martínez, pero normalmente los amigos, llámanme Rosiña Soy Mauro, me dedico a la apicultura Son Liliana Vázquez Soy Nacho Núñez Trabajo en la casa y son empleado de hogar Soy Ismael Núñez y me dedico al mundo de la moda Son María Calleja y son arquitecta Soy bajista y cantante del grupo INIBO de Celanova Soy enseñera de caminos y estatista Soy estudiante de filología inglesa e interpretación Soy Antonio, Antonio Fijó, Toño, llámame Toño Soy Breva en Esperanza, nado en Celanova Soy Bruno Álvarez y estoy trabajando en Santiago de Informática Soy pastelero de profesión Soy Marta Enríquez y soy auxiliar administrativa Soy Néstor González y soy ingeniero agrónomo Trabajo aquí en la oficina de correos en Celanova Soy Luara Moreiras y estudio en el Instituto de Celanova Soy Mauro Santalices, vivo aquí en Celanova Soy María Riestra y soy auxiliar de enfermería Ahora mismo estoy en el paro, pero me dedico a un sistema de interior en coches Soy amateur del mundo audiovisual Vengo aquí a contaros un poco mi experiencia sobre el mundo audiovisual y todo esto La experiencia que he tenido con el mundo audiovisual ha sido magnífica Y ha sido la grabación del primer videoclip de mi grupo INIBO La experiencia que tiven fue grabando un videoclip para los compañeros de INIBO e Fijen de Extra Un videoclip que me llamaron para hacerlo y estuve allí de Extra He participado en un videoclip de Extra Colaborei en dos cortometraxes como ayudante y como directora de arte de forma activa He estado de Extra en varios cortometrajes Colaborei tres veces como actriz de reparto Me animaron a trabajar como ayudante de producción primero como meritorio y a partir de ahí empezamos Yo era la tutora de niños que había menores de edad La primera con ocho años más o menos en un corto de Judith Casas Empecé haciendo un corto Pues nada, es una experiencia muy corta Nada más con unos amigos que me comentaron si podíamos echar una mano Y sí, tuve la curiosidad y las ganas también y acepté Pues accedí porque me parecía interesante realmente involucrarme un poco en este mundo sin tener experiencia Accedí a participar porque me pareció una propuesta interesante Me interesa mucho ese mundo, del arte dramático y del cine También curiosidad, me picaba el gusanillo saber cómo sería por dentro Por la curiosidad que tengo hacia la interpretación y por poder trabajar un día con un equipo profesional y ver un poco el entorno desde dentro Porque me encanta el mundo audiovisual, es algo que me fascina y siempre se puede echar una mano y sobre todo hay que ayudar a la gente cuando está empezando Accedí por motivos de que me gusta ayudar Me gustó, me gusta y bueno, por participar también y colaborar Y curiosidades sobre todo por ayudar Por ayudar a los compañeros de Avila A las ganas de hacer algo nuevo Pues sí, porque nunca está mal coger experiencia en la vida Y colaborar en estas cosas siempre te da algo en lo personal Entonces es importante también Mi nombre es Rubén Cao y me dedico por, bueno, al audiovisual Mi sede es Cao Records y está en Celanova, en la villa de Celanova Son Pablo Vázquez, son actor Son Axel Álvarez, son de Celanova Y trabajo en temas relacionados con la comunicación, fundamentalmente Y también de audiovisual Soy Olaya Moreiras y soy guionista e ilustrador Son Bruno, nieto, y son realizador audiovisual Son Xudit Casas, y considero un artesano de audiovisual Mi nombre es Javier da Silva, son técnico de sonido y en la actualidad tengo un negocio de hostelería Chamo Manuel Riestra, son de Vila Nova dos Infantes, de Celanova, Urense Carmen Tinoco Fernández Presento un pequeño bar en esta misma vila Dedícome a vender al pulpo y en Celanova Colaboramos precisamente en este mismo bar Fixen el película con el hotel Luis López Vázquez, o lobo Se ha molado en Santa Valle, dicen sitios por ahí, un alico pulpo Mayor parte de mi experiencia en el mundo laboral surge en el rural Ya que mi sede, pues digamos, está en una villa Las webseries que fixen fueron grabadas todas en Celanova E ahora mismo traballo en un programa de televisión que percorro toda Galicia Así que, sí, traballo en el rural galego El 50% digamos del trabajo, pues son colaboraciones con gente que se dedica también al audiovisual del rural O 90% das miñas producción son feitas en el rural galego E teño traballado, pues en ciudades grandes, medianas, vilas, aldeas Pero xa se sabe que como una casa, en ningules Después, también, último, más recente que fixemos Fui un festival de cine rural Que levo a nombre de Carlos Velo Que era un dos, posiblemente, más grandes cineastas de Galicia E que era de aquí do lado de Cartelle En el mundo rural, pues la experiencia es diferente en ciudad Porque la gente, pues, del pueblo se entrega mucho más Siempre están dispuestos a ayudar Y, pues, hacer de extras, de figurantes, atraerte lo que sea Pues, muy interesante Que a xente entregase moitísimo Fan que a rodas ese sea moi cálida Por a entrega e por as ganas de aprender Nunca cousa que esta xente en concreto non tiña ninguna experiencia La verdad é que foi maravilloso E, pues, a nivel personal, de estar moi fastidiada de saúde Saber que en calquer momento podría quedarme inmovilizada na rodaxe E saber que tes dos médicos e unha enfermeira O lado que te poden por unha inxección cando tal Pues, é un luxo Sempre é bo, sempre é bo porque é sangre fresco Porque é aire Porque é xente con outras perspectivas Que non está aí totalmente metido en ese rollo, non? E tal E un dos grandes males, non? O mundo audiovisual en Galicia é precisamente ese grado de endogamia, non? Pero o mesmo no mundo cultural O mesmo no oido musical Un outro tipo de historias, non? As personas creativas precisamos cousas moi diversas E eles son cada un dedicase unha cousa a outra E entón creanse unhas redes, unhas conexións, unhas asociacións Que de feito este vídeo que estades vendo Se non fora por o comentario de algúns deles Non existiría tampouco La experiencia prácticamente ha sido buena Porque realmente los pocos polos que son, digamos, no profesionales Lo dan casi tanto más que nosotros Entón, pues, la experiencia é moi buena Para mi foi unha experiencia moi boa Porque foi un documental que fixemos sobre Celso Emilio Ferreiro Non que para un xeito demostrar o carácter popular Da poesía de Celso Emilio Ferreiro O que fixemos foi darlle a ler os poemas de Celso Emilio Ferreiro ao povo, non? Encántame traballar con xente de fora do audiovisual Tanto que na última curta Para que volveran a sair os mesmos e volveran a participar Inmenteime unha parte do guión Nas primeiras webseries que fixen O equipo, excepto eu, que estudiei audiovisuais O resto eran ou xornalistas Estudiar unha historia E a experiencia foi moi boa Gustoulle, se de feito repetir unha siguiente webserie Pois a verdade que tiña moitas ganas Que é xo que importa E via que de gustaba a profesión Que había moitos que non habían tido unha formación anterior Pero que a experiencia foron adquirindo E creo que tamén de gustou esta profesión A xente colle experiencia ao final É que acaba sendo un profesional máis Ainda que nos dediquemos Ou se dediquen a outras tarefas ou oficios ou profesións E canto máis profesionais sea a xente que traballa Pois mellor seguramente sairá o producto Pero sí que é certo que a xente que quera colaborar Sempre será ben vida en calquer momento, seguro En xeral, creo que o traballo audiovisual está pouco reconhecido Eu creo que a xente que non está moi concienciada Que vale realmente facer un proxecto audiovisual A xente non valora os produtos audiovisuais Simplemente ve o producto final Fai unha crítica dependendo de como sea ese resultado Non son a día de hoi conscientes De todo o trabajo, esforzo, preproducción, economía Que hace falta para llevar a cabo cualquier tipo de proxecto Parece que máis ben un pasatempo Que unha profesión Visto desde fora parece que É todo moi fácil, moi bonito Nos o pasamos increíblemente ben E prácticamente é a coste cero Entón, creo que ese é o escollo particular Que nos queda por salvar Que parece que o nosso trabajo é gratis porque nos gusta Lo que máis ha llamado a atención Quizá é o verdadeiro trabajo que hai detrás Por exemplo, de un corto, que a xente non o sabe Me alucinou un pouco con o despliegue que había por allí De focos, cámaras, gente Toda a xente que va por detrás, que non vemos Moi laborioso Feito de facer unha secuencia pequena Leva moitísimas horas Para gravar cualquier cosa tan pequena Que hai que estar moitísimo tempo Pequeñas tomas que suponían un trabajo de horas Para gravar cousas de 30, 40 segundos Fan falta días e días de traballo Detrás de un mini spot de 40 segundos Moitas veces parece que salimos a grabar cámara en mano E hai un trabajo, pues, a lo mejor de dos meses detrás É importante destacar tamén Que a rodaxe soe unha das fases Das cinco ou seis fases Que ten un proxecto audiovisual Está todo moi, moi preparado Exigiu que fora todo moi perfecto, moi perfecto Hay que repetir as cousas moitas máis veces Hay que estar pendiente de todo Luz, sonido Incluso agora, nesta entrevista Estamos super pendientes Do ruido dun coche Dunha pelota que bota De nenos pasando De ese tipo de cousas La cantidad de trabajo e dedicación Que hai que poner Para que unha cosa pequeñita Quede realmente ben O millore que eso Que se traballa porque saia perfecto todo E o resultado, pues, claro, agradece Bueno, yo creo que la integración De lo que é Los vecinos Gente del pueblo Que non son profesionales Favorece moito A lo que é É as grandes producciones del rural De este cariz De este tipo, non? E mesmo A xente que A que llevas dar a vara E despois non os podes sacar O sea, todos eles ven Que realmente Pois houbo Un traballo detrás Intensísimo E de que Nun sitio Como un entorno rural É moi difícil Levar adiante Un proxecto Destas características Un proxecto audiovisual Sin duda alguna Pero non solo no ámbito rural En Ceranova O donde sea As grandes cidades O sea, persoas que viven Nas grandes cidades Tambén deberían conhecer Un poquinho O que hai detrás Que é moito traballo É moito esforzo Por parte de un equipo A veces grande Pero isto, claro Tambén ten que ver moito Ca cultura audiovisual E xeche dios Non solamente a xente de Ceranova A xente de Madrid A xente de Barcelona O donde xeche Que non este relacionado Con medio Tampoco ten a obligación De saber A intensidade O traballo Que costa Fazer Fazer un traballo Con maíste Pois creo que é Super positivo Que la gente Entienda e comprenda Que realmente Que é tan duro Como cualquier otro Otro trabajo Podes establecer Unha relación Que en el tiempo Pode ser unha gran relación Ou unha relación Más superficial Eso nunca lo sabes Pero bueno Se conoce gente Muy interesante En esto Las relaciones Que establecís Son buenas Más que nada Porque ya conocíais A las mayoría De esas personas Entonces ya había Cierta amistad Las relaciones La verdad Que hasta ahora Yo no te quejo Siempre son buenas Siempre nos llevamos Muy bien Todos lo pasamos Muy bien Después del rodaje La relación Con las personas En el rodaje Fue magnífica Pues es de muy buen rollo Con todo el mundo No pueden ser Nada más que mejores Son todos amigos El trabajo Es muy intenso Un poco de tiempo Así que siempre Acabas conociendo A todo el mundo Pues no más conocía Pero ahora Pues formo parte De unha amistad máis Ningún problema Surdieron amizades Y la verdad Es que con nadie Tuve ningún problema Y todo super bien Pero sí Si que establecí En relación Con gente Que quizás Tinha menos trato O descubrir En algunos casos Facitarte a algunas personas Que me han sorprendido Gratamente La gente que no conocía Pues me llevé Gratas sorpresas Trabajar con gente Eso así Yo que sé Que igual No te llevabas bien Pues eso sí que es Es aquí Conoces a las personas Desde dentro Entonces Te da Otra opinión Relacionéme Con moita gente Con gente joven Que fue más importante Chicos Que me vieron De otra forma Que non esperaba eu Al trabajar con ellos Realmente te das cuenta De que Tienen tus mismos intereses Y tu misma pasión Y acabas llevándote bien Cando a rodaje remata Esa relación Vese fortalecida En algún sentido La relación con las personas Se refuerza realmente Porque es todo un trabajo En cadena Y en equipo Y surde un Mai relación Hay maistrato Porque bueno Tamén Está en común A curta metraxe É unha relación De colaboración Xa que A mayoría das veces É xente que Bueno No meu caso É xente que estaba ali Porque quería Porque lle gustaba Todos veñen que a misma idea De Bueno De traballar E colaborar No proxecto É xe un rodaje Todos estamos para lo mismo Todos intentamos Que la cosa vaya bien Entón ainda que cada un Ten a súa labor Todos participamos E todos nos botamos Unha man entre nos O final sempre De compañerismo E de empatía Que a xente Para poder lograr Un objetivo común Aspectos negativos Non yo os vexo Sinceramente Desventaxes Ninguna No creo que haya Ningún aspecto negativo Más bien Todo positivo A mellor Por falta de experiencia Un poco Podría ser Pero non te Yo no te ve ninguna O sea Todo fue bastante bueno A no ser el tiempo Que se lleva E a xente A mellor Andamos Unha vida Demasiado estresada Si queres colaborar Pues tens que dispuñer De tempo Porque isto leva Muitísimo tempo Non creo que exista Ninguna desventaxa Traballar No audiovisual No ámbito rural Lo más grave Es infraestructuras Por ejemplo En villas grandes O ciudades grandes Madrid, Barcelona Y demás Te hace falta Una cámara Una óptica Un tal Hay casas de alquilera Hay un montón de profesionales Y digamos que En el entorno rural Quizá es más También más Más entrañable Porque compartimos todo Nos conocemos todos Y colaboramos Prácticamente todos Entonces Creo que la desventaja También se puede volver Ventaja Pues realmente pensaba Que a nivel técnico Pero quizás es lo mismo Que si grabas Un exterior También en la ciudad O sea Realmente No sé No me parece que haya Ninguna desventaja En realidad E tamén A percepción do tempo Cambia Tú as xestións Que tes que facer En Madrid O mellor Levante Semanas ou meses A xestión A comunicación Con un concello Como o de Zona Novo Pues é moito máis doado Non leva tanto tempo E pa facer outro tipo De xestións Pois Podelo facer o mellor Lo que fas un día En Zona Novo Non o fas en Madrid En unha semana Un mes E en Riven Zona Novo Ainda tes tempo libre Ese día Pa facer outras cousas La verdad que Para mi Non o cambiaría Por una gran ciudad Eso seguro Todo o que fagas No mundo rural No eido audiovisual O en calquera outro Eido Prácticamente o fas Contra o entorno Vale Facer cousas No mundo rural É Súper difícil Muy complicado Desenvolverse En un medio Que non está preparado Para o audiovisual Que hai demasiadas trabas Que quizás se ayuda Muy poco Tanto en concellos Pequeños Como el nuestro Como en estamentos municipales O estatales Que hai moi poca ayuda A la gente que está intentando empezar O gran problema Do sector audiovisual Comparado con outras Indústrias culturais Equiparables O mundo dos videoxogos Que se precisa Moito equipo humano E material E tempo En consecuencia E moitísima economía Para un traballo profesional A verdad que Igual fai falta demasiado Demasiados cuartos Non es para armar unha curta profesional Un día Xo de rodaxe Cústanos uns 3.000 euros Tendo en conta Que ningún de nos cobramos Que se non duplicase Ou triplicase A cantidade Supoño que se poden Facer diferentes proxectos Con diferentes presupostos E xa iradeante A cuestión E facer cousas E non estar parado Tampouco Por suposto No audiovisual Faise A pesar do entorno E a pesar De todos os obstáculos Que poida haber Non para facer audiovisual Sin duda alguna Iso tiene mucho mérito Porque es gente Que normalmente Non cobra por hacer esto E empezar é moi difícil Entón eu creo que Todos devemos Apoyarlo un poquito máis A falta de Apoyo Já non institucional Sino Pois eso A nivel de festivales E demais Que prácticamente Os grandes festivales Ou muestras Están Pois eso Nas grandes ciudades Dentro do que é o rural Son cada vez Hai máis Pero bueno Son pequenitos de momento E se hace Se echan falta Quizá un pouco eso E despois en a casa Non sei que pasa Pero non se valora tanto Ainda que creo que agora O boda Crisis Non é Grazas as redes sociais Empeza a ver Vese que empeza a ver Un pouco máis de comunidade Pido pues eso Un poquito máis de De consideración A la gente non profesional Que los profesionales Yo creo que todos Sabemos precisamente esto E que nos echen un poquito Unha mano en eso En ser profetas En nuestra tierra Non tener que emigrar Este tipo de traballos A unha vila Como Ceranova Penso que Aporta ilusión Ilusión Porque La monotonía É o que Acaba contigo Saen da rutina Do día a día Fan algo diferente Que venga unha amiga Ou que venga unha amigo E te diga Ei, vamos a hacer algo diferente Pois Realmente Te anima Te ilusiona E hace que Por lo menos Durante un fin de semana Esto se convierta En un pequeno Hollywood Mostrar que No mundo rural Non só Non só Un se sentan a plaza A tomar café Pois aportan De que lle dan Vida Que estamos Muy alojados De grandes capitales Pois creen Que le dan fama Al pueblo Una buena publicidad Una buena imagen Sobre todo Darlo a conocer Demostrar Lo que hay aquí En estos sitios rurales Vais que vendas cousas Vais que vendas cousas Vais que vendas bonitos Que es E o que temo Que tamén vale algo Que sepamos o que temos Precisamente este povo É un dos que ten unha historia Moi antiga Ese mundo rural Como elemento identitario Como elemento Esencial Do que é a nosa forma O noso xeito de ser De estar no mundo E ahora mismo O audiovisual É a forma máis direta De entrar Nas casas Cosa que antes non pasaba E por outro lado Os medios audiovisuais Como ese medio Que nos permite Chegar a calcar A lugar do mundo É un referente Pois nacional Incluso internacional Hoxendía Gracias a internet Todos os medios que temos Que se divulgan moi fácil Os contidos Que a xente te conozca Que te vexan os sitios Gente maravilloso De outra manera Tamo no cu do mundo Algo que se O se se fai aquí En unha hora Pode estar colgado O internet Vese Estados Unidos Por exemplo Sobre todo en Galicia Cae moitísimos povos E moitos Con moi pocos habitantes A necesidade De recuperar Moitísimos sitios Que están desaparecendo Dentro do medio rural Pocos apiques De desaparecer Así que eu creo Que axuda A coñecer un pouquinho máis Todos os recunchos de Galicia Sobre todo la villa Nuestra Que últimamente Le viene bien Le viene bien O mundo rural Hoxendía Ten moitísimo potencial Dendo punto de vista Do patrimonio material Inmaterial Pero sobre todo Das posibilidades De futuro O audiovisual Inzalnova Está sendo moi potente Muita gente Traballando nelo Aquí tenemos gente Que está haciendo Grandes cosas Desde mi punto de vista E así Pueden poner a Zalnova En el mapa del audiovisual Fomento de la cultura En general Que un pobole tan pequeno Se movilice E se junte Para apoyar El arte De gente De la villa A gran ventaja Do sector audiovisual É que non compite Con os demais sectores O revés Precisa dele Es decir Crea as inerxias E sobre todo El fomento del comercio En lo que es la villa Tipo das exigencias de guión Pois unhas veces Colaboras con uns Outros con outros O que máis importante Tú non arrodase Vas a precisar sempre Material de papelería Vas a precisar Tecidos para o vestiario Precisas material de maquillaje Precisas gasoil para o transporte Precisas alimentación para a xente Precisas Todo tipo de cousas Que ao final Invírtese Moitos comercios de avila E direta e indirectamente Favorecen a todo entorno Eso Más puestos a lo mejor de trabajo Beneficia tamén Al entorno rural En el aspecto De que Podemos enseñar un poco O que la gente En las grandes ciudades Sepa O nos conozca un poquito máis Conozca un poco máis Tambén o nuestro entorno Nuestra forma De ver las cosas E de trabajar Entón creo que é unha ventaja E aporta bastante Al medio rural O tema de que nos conozca En cuanto a unha persona Si te gusta eso Pues te enriquece E te dá máis experiencia Para o seguinte Que vayas a hacer Aprendí muchísimo Sobre todo Sendo a primeira experiencia Audiovisual Conhecimentos De esta profesión Que sempre me ha gustado Desde pequeno Ver películas Ver cortos A min Se me fixou moitísima ilusión Porque de feito Gusta moi moitísimo o cine Digamos o organigrama Do proxecto Da corta metraxe Pois Quedoume moito máis claro Me ha hecho aprender Cosas que non sabía E un mundo totalmente desconocido Para mi O difícil Que é estar Facendo algo divertido A gusto Entre xente Que ten os meus intereses Que a ti En o momento Que teis que ser profesional Cambiar Completamente actitud Aprender a actuar Un pouco máis E a non ponerme tan nerviosa Que me ponía moi nerviosa Hacer que la música Coja máis fuerza Al ser mezclada Con el tema visual E el poder contar E el poder contar la historia Que conta la música Con máis detalle Por outra parte A xente xoven Tambén lle dá oportunidade De ver Que hai Outras opcións Que estamos acostumbrados A pensar Que solo podemos ser Médicos Ou arquitectos Pero que tamén Podemos vivir Do que nos gusta E do que nos fa ilusión E isto É un bo exemplo Me ha despertado un interés De querer formarme Como actor Para poder seguir Haciendo cosas Que a xente poda participar En fazer algo Que nunca fixo Ver que soy capaz De hacer cosas Que non creía que era capaz Que te piden algo E podes conseguirlo Que eres capaz De ayudar En buscar sitios En conseguir cosas En que la gente Esté más cómoda En que todo funcione En que sea Con el poco dinero Que tenemos Lo que tenemos que hacer Para mi Ha sido una experiencia Importante Ya no a nivel profesional Sino a nivel vital Si trabajas De corazón Y lo haces con ilusión Todo sale adelante Si ten futuro Ten futuro Na medida en que Se seamos capaces Se seamos ken De autoorganizarnos De facer Comunidade O sea De recuperar Ese comunitarismo Que ademais É parte esencial Do mundo rural Aporta sentir de comunidade Aporta O compañerismo Entre veciños Cosas que non se deberían De perder Son un medio ideal Para traballar En comunidade Con outra xente Con outros profesionais Que controlen Doutras historias E tal E poder facer Cosas conjuntamente Traballar en equipo Crear comunidade O final E como todo Nesta vida Precisa ser Moita comunicación Precisa ser Que cada un Cada persoa Saiba exactamente O que ten que facer Cale a sú función Independientemente Que queira Despois colaborar Con outros departamentos O axudar Ten que haber Moitísima empatía Escoitar o resto Coidar a xente Que as súas necesidades básicas Estén cobertas Non lle podes dar de comer Cálquer cousa Cando están facendo Un traballo moi intenso De moitas horas Constituirte unha familia Para rodar algo O sea Establecer unhas relaciones Pois moi interesantes Tanto a nivel artístico Como humano Quizá que somos Unha pequena gran familia Compartimos prácticamente todo Estamos máis cerca Los unos de los outros Fai un acercamento Que eles mismos A hora de recabar información Os audiovisual E integrarse Que a xente Do povo Empezan tamén A conhecer un pouco Os valores de antes E ese espírito comunitario O que hai que recuperar E ese espírito comunitario É o que Os medios audiovisuais E o mundo rural Penso que Son un contexto idóneo Para facelo E ao final Creando equipo E podese crear Pois os obstáculos que hai Que son moi dificiles Moitas veces Pois Son moi doados de elevar E o resultado Agradeceu E a xente agradeceu E ao final Somos felices Facendo cousas Por moito esforzo Que supoña Unha experiencia Pois Enriquecedora La verdad Eu estou encantado Con isto Non me lo esperaba Si É outro mundo É outra cosa É outra visión E outra maneira de verlo E se la recomendo A todo o mundo Se pode Que la hagan Edith me conta de que Me muevo mucho Poder disfrutar De la cabeza humana Ya no me acuerdo Lo que dije Y me había salido Del alma Un mundo audioviso Audodod Un mundo audioviso Un mundo audioviso Aaaaaah 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 Que hago Te miro a ti O te miro a la cama A la cama Espero que voy a repetir Corta Otra vez Si No se que decir Yudi Pues non se que aporte No, son moi bo Rafael E me muevo Ben con todo o mundo Positivo Bastantes Como que? Vale No, sonidos Solo Nini Hola ¡Gracias!